buenas tardes el día de hoy noviembre 11 de 2021 nos encontramos en el municipio de vélez santander en colombia estamos haciendo la aplicación de estos dos productos que les estaba mostrando al comienzo el hume orgánico es el son los ácidos únicos un galón más un litro de silca que es el silicato potasio ambos son acondicionadores son sustancias para aplicación en este momento para el suelo para corregir problemas de aluminio y algunos metales pesados que se encuentran como ustedes se pueden dar cuenta aquí los árboles de guayaba tienen ciertas coloraciones amarillentas son unos árboles de aproximadamente ocho años don guillermo ocho años ocho años de producción y estamos en el en el trabajo pues aquí en la tarea en el tratamiento de hacerle corrección al suelo ya se hizo hace 15 días se hizo la aplicación de la cal royal al suelo para corregir la acidez y el día de hoy se va a hacer la aplicación del de estos dos productos para corregir y para neutralizar el problema del aluminio en el suelo entonces vamos a seguirle en el tratamiento y en el seguimiento de estas de en este en este cultivo de guayaba en el municipio de vélez muchas gracias